¡Hola a todos y bienvenidos a mi canal de juegos Dark Edge Games! El día de hoy vamos a continuar con el gameplay de Black Desert. Es un MMORPG que me ha gustado bastante, lo estoy jugando en la versión de Xbox One. Poco a poco voy descubriendo más cosas en este juego. Y vaya, cada vez me va gustando más. Mi personaje es Adalido Oscura, ya tengo su despertar. Y pues igual el personaje me ha gustado bastante. Lo que vamos a hacer el día de hoy es construir un bote pesquero. Y quiero ir a la isla pirata. Este... a ver... Mi bote pesquero lo estoy construyendo acá. En el puerto de Eferia. Lo malo es que solo tengo 3 trabajadores. Vean, trabajo en curso 3. Solamente tengo 3 trabajadores. Ya no tengo puntos de contribución para que me ayudaran trabajadores de otras ciudades. De Belia o de Calvion. Entonces... ¿Qué les iba yo a decir? Quiero comprar esto, el alojamiento. Pero me falta un punto. Te pide dos puntos de contribución y solamente tengo uno. Con esto, si subo el alojamiento a nivel 3. Pues puedo contratar 4 trabajadores extra. Y pues más los 3 que tengo serían 7. Ya con 7 pues el proceso sería más rápido. Los materiales pues ya los estoy consiguiendo y todo eso. Lo que voy a hacer es completar unas cuantas misiones. A ver... Tengo 36% de puntos de contribución. A ver esta cuánto me da. 47% ahora tengo. Me dio un 11% aproximado de puntos de contribución. Tengo solamente uno. Voy a hacer misiones repetibles. Las de Calvion te dan una... Bueno, en Calvion hay un montón de misiones repetibles. Que te dan una buena cantidad de puntos de experiencia. Para la contribución. Quiero ganar ese segundo punto para contratar más trabajadores. Así que pues... A ver... Voy a ir a Calvion. O dos rayos. Ok, pues les digo. Este juego me ha encantado. Mientras los invito a que se suscriban a mi canal de juegos. A que me apoyen dejando un like. También pasen por mis videos. Ya que subo bastante contenido. Aunque en estos días estoy más viciado con Black Desert. Así que estaré subiendo bastante Black Desert. Me encantan los paisajes de este juego. Más en esta zona donde hay más así como que bosque y ríos y todo eso. Este... A ver... Mi bote ya casi está. ¿Dónde está? Mi bote pesquero. Tuve que comprar algunos materiales. Porque como no tengo puntos de contribución. Ya no pude comprar más fábricas de madera. Para procesar esta. El contrachapado de abedul. Entonces... Este... Pues sí. Tuve que comprar algunos materiales de contrachapado. Es que pues... Bueno, me quedé sin puntos. Ok. A ver... Este... Contrachapado. Ya nada más me falta... Que terminen... Vean. Tres minutos y medio. Para que terminen el lingote de bronce. Y pues voy a poner... Tengo ya siete trabajadores. Este... Voy a ver si hago más puntos. Aunque con los siete trabajadores que tengo creo que va bien. Quería ver si hacía más puntos para comprar más este... Alojamiento. Pero vean ya está tabla... El tejido de lino ya está. La piedra oscura también. La savia de pino también. Este... El tablón. Lingote ya va a terminar. Y... Solamente contrachapado. Y tendremos nuestro bote. Mientras pues vamos a hacer unas misiones por aquí. Tengo una misión de matar... De matar... Una medusa o algo así. Aquí está, vean. Pero no sé si le va a ayudar desde aquí. Vamos a matar a esta medusa. No sé cuantas tengo que matar. ¿Cómo era? Ah, sí. Tengo que matar tres. Hay unos animales a los que no les bajo nada. Supongo que los tengo que matar de esta forma. Dos. Porque luego me sale un... Zorros. Aquí que es como plomo, ¿no? Así es, plomo. Este, luego me salen unos zorros... Y osos que no les bajo nada de vida. Y así... Y esa cosa, ¿cómo lo mato? Ok, creo que me voy a hundir aquí. Ok, no. Bien. Perfecto, misión cumplida. Y esta cosa creo que igual se puede mejorar. Está genial este juego. Este es el nombre de los que no estoy escribiendo estos días. ¿Cómo te gusta? Ok, ¿dónde está? Ah, aquí está. Licencia de barco, bote pesquero. Hice un mal cálculo en los materiales. Hice un mal cálculo en los materiales. Creí que iba a sacar menos en los que procesé. Ok, yo me vine caminando para acá. No sé por qué. Ok, a ver. Ah, sí les digo, hice un mal cálculo. Ok, es por allá. Este, y me sobraron materiales. Este... Llegó y fabricó otro para venderlo. Vean, tenemos misiones. Perfecto. Perfecto. Ok, a ver. ¿Es con ese? No. Se tiene una misión repetible. Es este, Dios. Es la miseria de no hacer nada en esta hermosa ciudad. No, tampoco es ese. Ese es el que le entregamos los pescados. Que salen de mayor precio. Oh, muelle, aquí está. Eh, registrar embarcación. Vale, vamos a ponerle... De nombre, Oslo. Ahí está. Perfecto. Y vamos a sacarlo. Ok, pues vámonos a la isla pirata. ¿Dónde está mi Oslo? Oslo. Ok, ya lo vi. Uy. Eh, ¿por qué me sale esa barra así? No lo entiendo. Ah, ok. No sé por qué me salió una barra de energía... Muy baja, este, ahí abajo. Me sale como si estuviera montado en el caballo, ¿no? ¿A poco esa barra sale cuando...? Ah, sí que supongo que tienen vida. Uy, lo malo es que ya es... Parece que de noche. Son las nueve de la noche. Nos vamos a ir a... A navegar de noche. Ok, primero me voy a ubicar. ¿Me pueden atacar? Supongo que sí, ¿no? Porque he visto que puedes fabricar cosas. Ok. Con esto ya me ubico un poco. Ok, pero... A ver, voy a hacer una pausa. Una pequeña pausa. Perfecto. Lo malo es que comes de noche. No se alcanza a distinguir nada. Uy. Lo acerqué demasiado. Eh, vi que hay... Eh... Como para fabricar... Eh... Partes de... Para fabricar partes de... Los botes. Este juego está genial. Me encanta. Ok, lo llevo así, pero... Debería yo... Llevarlo así. Ok, según... Esta cosa... Deberíamos ir por acá. Ok, ahora me dice que por acá. Ok, pues todo derecho. Ok, pues llegué. No sé si esta sea la... Isla pirata. Por ahí me marca enemigos. Quiero dejar mi... Mi bote por aquí. Órale, ese tiene como... Como si fuera de vikingos, ¿no? Ok. Estará hundo. ¡Wow! Hay un caballo en el... Bajo el mar hay un caballo. Y no sé qué sea eso. Hola caballo, ¿quién te dejó ahí? Ja, ja, ja. Y esta cosa que es... Es un barco enorme aquí hundido, ¿no? Muchos barcos hundidos ahí. Está genial este juego, eh. Me ha gustado bastante. De hecho, disfruto... Este, como les digo... Más explorando que... Que... Farmeando con mon... Con monstruos. Y eso que me encanta el... PVE. Me gusta matar... Demasiados bichos. Ok. A ver, ¿está quién es? ¿Shilly? Manos arriba. ¿Quién eres? Que si no le digo cuál es la contraseña... Me atacará. Pero no puedes atacarme... Porque eres un NPC. Pues supongo que sí. Esta es la isla... De los piratas, ¿no? No, todavía me falta, vean. Me marca más para acá arriba. Pero a ver, vamos a explorar aquí un poco. Para ver si por lo menos... Podemos pelear con estas cosas. Pues... Se quita vida, ¿eh? Catastresoros borracho. Me dieron plata. Bandana de pirata. Supongo que se venden, ¿no? Pues voy a tener que mejorar mi... Criex Master. No sé cómo se pronuncia esta cosa. Bueno, mi arma. A ver. Se llama... Criex Messer. Criex Messer. No sé cómo se pronuncie. Ok, me dieron... Eh... Tengo dos. Dice que si junto 40... Me dan 85 mil de plata. Bueno, pues es algo. A ver, vamos a matar este. Combatiente de elite de cubierta. Bueno, aquí sí voy a sacar a mi pet porque no me tardo en matarlos. Que dice... Has jugado 5 minutos. Consigue un regalo especial de la familia late. Ah, sí, es que hay evento por lo del ninja que agregaron. Eh... ¿Qué iba yo a hacer? Ya se me olvidó. Ah, sí. Sacar el pet. Vamos a darle... Elegir, sacar. Y vamos a alimentar. Ahí está. Porque así mi pet... Pues recoge todo. No, no, no. Traigo un vicio tremendo con este juego, eh. Y les digo, me quiero hacer el ninja, pero antes de hacerme el ninja, quiero seguir explorando un poco más. Ok, ok. Ok, ok, ok. Se me olvidó. Es que reseté mis habilidades y no compré todas. Y el problema es que no traigo muchas pociones. Entonces voy a necesitar... Algún NPC que me venda pociones por aquí. ¿Y quién me está pegando? Pues esta cosa es la que me está pegando. Oh, qué rayos. Me equivoqué. Ahí está. Ok, aquí hago esto, después... Esto, después... Esto. Esto. Regresamos. Ahí está. Ah, es que me falla ese golpe. Ok, pues bueno, amigos míos. Recuerden suscribirse. Dejar un like. Pasen por mis videos para que encuentren más contenido. Y sin más que decir, nos vemos... Ah, me muero. Nos vemos pronto. Con más de Black Desert. Aquí en mi canal de juegos. Dark Age Games. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!